Hoy vamos a hablar sobre la bandera de Japón El nombre oficial de la bandera de Japón es Nishoki, pero todos lo decimos Hinomare Significa la bandera del sol redonda Y Hinomare significa el sol redondo La mayoría de los japoneses se identifican con la bandera de Japón Pero no es muy común Y hay muchas personas que dicen que no les gusta que pongan mucho la bandera en los lugares públicos No es muy común que pongan las banderas así en los lugares o enseñarlas mucho Decir mira mi bandera O ponerla en su casa y pegársela a su coche Porque piensan que seguramente es demasiado nacionalismo Se ve un poco como extrema derecha Y a la sociedad no le gusta mucho patriotismo Porque en el pasado ha sucedido muchas cosas Esta bandera se hizo oficialmente la bandera de Japón en 1999 Muy recientemente Pero se usa esta bandera desde 1870 Aunque no era oficial la bandera Todos la reconocían como la bandera de Japón El símbolo del sol naciente tiene un significado especial desde el siglo VII Los datos más antiguos de la bandera de Japón son de escritores chinos Que dicen que de los que venían a China en el pasado Las personas que habían mandado el gobierno Y tenían unas banderas grandes de color amarillo Con adornos de oro Estas banderas se usaban desde el periodo Heian Y los tenían los samuráis Y como una cosa así Con una T Y tienen una bandera Y tienen su signo para poder diferenciar si era tu aliado o enemigo Estas banderas se llamaban Hatajirushi Quizás no lo han visto en películas Que es como una T Tienen una bandera así grande Y tienen el signo así Porque realmente si están peleando así se mató ¡Ah, mi amigo! Normalmente iban hasta delante del ejército Estas banderas con el sol naciente Las usaron Heiji y Minamoto Para hacerlas en sus mismas banderas Eran dos bandos Y Heiji era el rey en ese tiempo Podría decirlo Pero era muy... No hacía buenas cosas Y las personas estaban enojadas Entonces todos le apoyaron a Minamoto Que era otro clan Y vencieron a Heiji Y Minamoto se volvió por unos 100 años el rey Lo bueno, lo importante es que su estandarte Tenía el signo del sol naciente Hay otra leyenda que se cree que este signo del sol Proviene de un monje budista Que se llama Nichiren Supuestamente cuando los mongoles invadieron Japón En el siglo XIII Le dio este monje al shogun Esta bandera para que se la llevara a la pelea Los dibujos y ilustraciones que puedes ver Lo más viejo de las banderas Fue más o menos en este tiempo Que fue escrito por Takesaki Tsunéaga En los rollos Moko Shurae e Kotoba En este rollo estaban escritos los nombres de todos los ejércitos Que pelearon contra los mongoles Estas banderas se usaron más en Sengoku Jidai Porque Sengoku Jidai se cree que es una era donde peleaban mucho Entonces necesitaban mucho las banderas para saber de quién era el clan También daban indicaciones de tú muévete allá Esto se llamaba Nobori En 1854 el gobierno de Japón ordenó a todos los barcos japoneses Que le pusieran la bandera de Hinomaru Y ya ven la bandera del disco grande rojo Porque ya habían cerrado trata con el extranjero Y pues querían saber de qué barcos eran de Japón y del extranjero O sea para diferenciar los barcos que no son de Japón Y los que son de Japón Antes los barcos japoneses usaban una versión de la bandera de Japón Pero no la misma Pero en 1854 pusieron esta bandera blanca con el círculo rojo Hay muchas banderas de Japón basadas en la bandera tal cual de Japón En el del círculo rojo Que está por ejemplo de la familia del... De la familia del emperador Es igual pero tiene una flor en el centro También está la de los ejércitos Es otra nada que ver La del correo postal Es otra O sea hay muchos tipos de banderas basadas en la verdadera Pero todos se identifican con la Hinomaru Como curiosidad por ejemplo Los deportistas antes de que van a participar en algo Sus amigos le escriben en la bandera en la parte blanca Este mensajes de buena suerte ¿No? Y se lo llevan como amuleto También cuando vas a hacer un examen O vas a ir a un examen de policías o así También se lo llevan Me imaginé de su topía En Japón está penalizado quemar la bandera de Japón Pero si quemar las banderas de otro país en Japón O sea no puedes quemar ninguna otra bandera que no sea de Japón en Japón Pero si podrías quemar la bandera de Japón Pero lo más que me gusta de la bandera de Japón es que es muy fácil Solo en papel blanco le escribas un círculo rojo Lo pintas y ya se acabó ¿No? De hecho antes me gustaba dibujar las banderas Y era la más fácil Solo en el papel blanco suerte un círculo rojo y ya Bueno ya está la bandera de Japón Entonces cuando estás haciendo una tarea de la escuela Que dicen que escribas la bandera de cualquier país Yo escribo siempre la de Japón ¿Y ustedes conocen la historia de su bandera? ¿O les es fácil dibujar su bandera? Escriban en los comentarios por favor Quiero saber Y bueno, los invito a que le den like al video Y se suscriban al canal Y no olviden picarle la campanita Lo que hace esta campanita es de que manda una notificación Cuando sacamos Royumi un video nuevo Bueno, ¡Hasta la próxima! ¡Chicaemo! ¡Otanashimini! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!